Vamos a ver la pregunta en el aire. ¿Si es un estudiante del amor? Pues él cree que sí. Y digo, no hay que sacarlo de su error. A mí me gusta ver a la gente contenta, ¿no? Si él cree que sí, pues es él. O sea, ¿no quieres traumar a Eugenio? No, la verdad yo no. Mira, es un hombre muy ingenioso, muy talentoso. Obviamente, como todos los comediantes en su casa, son terriblemente agrios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo están tramando y escribiendo y pensando y haciendo. Y entonces se vuelven como muy amargosos. Sí. Entonces no le quito el talento, no le quito lo simpático. Pero si él dice que es un estudioso, es un estudioso. Es como se anda al ver, vive con él un mes. Cualquiera, con el que quieras, vive con él un mes y te vas a dar cuenta cómo es. Oye, Victoria, así ya honesto, así a calzón quitado. ¿Hubo boda falsa o fue un cumpleaños tuyo? Mira, yo ya lo he aclarado muchas veces porque, bueno, pero bueno, entonces es que ya no sé con quién más me falta. Bueno, conmigo te faltaba, gracias. Mira, este, Eugenio, yo siempre le dije que me quería casar. Ajá. Y siempre estaba yo duro y dale, duro y dale, sobre todo porque ya estaba yo embarazada. Entonces él, obviamente, y yo creo que ya es notorio que él no se quiere casar, ¿no? O sea, nunca se ha querido casar. Él te dijo, no me quiero casar. Entonces, este, no, no tanto que me dijera que no, pero de eso que sea lenguaje, ¿no? Sí, sí, al ratito te atiendo, ¿no? Entonces, un día me acordó muy bien que, este, me dice, oye, tengo una cita en un hotel con unas personas que me quieren contratar. ¿Me acompañas? Sí, claro que sí, yo ya estaba embarazada. Entonces, ahí vamos, ¿no? Al hotel, tocó en el cuarto, nadie, ¿no? Y yo, ¿qué onda, no? No, bueno, pues yo creo que no me entarda. En eso me dice, no, 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 no sabes el helipuerto de este hotel. La vista que tiene, vamos. Bueno, yo le iba mentando a su mamá de que estoy embarazada y era en escaleras tras escaleras. Porque eso cuarenta y nueve, eso de cinco. A mí, que me encanta el helipuerto, ¿no? Entonces, a la mitad, ya que íbamos a llegar, empiezo a oír la marcha anuncial. O sea, tan, 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 tan. Y yo dije, a ver, a ver, espérame, ¿qué está pasando? En eso baja con un vestido de novia y me lo enfundan. Me lo enfundan. Me dan un ramo y me hacen subir las escaleras. Subo. Está mi mamá, mis hermanas, su hermana, este, sus amigos. Sí, sí. Y yo, ¿qué onda? Y a lo lejos veo a un cuate vestido de padre. Yo no conocía a este cuate. Yo nunca me había casado, yo. Para mí, yo me estaba casando, ¿me entiendes? O sea, yo hasta que me casé con Omar, supe que había que hacer amonestaciones y que el acta de nacimiento y la de bautiza y la de confirmación y el registro de novia. ¿Y en algún momento le preguntaste a él, nos estamos casando o es parte, o tú ya lo asumías? Yo lo asumí, ¿me entiendes? Hubo argolla, ¿me entiendes? Todo el rollo. De ahí, comimos unas pizzas, me acuerdo perfecto, que fue nuestro banquete, unas pizzas. Y de ahí corrimos al ángel de la independencia a tomarnos unas fotos. Vestida yo de novia y él de traje, ¿no? Yo, para mí, yo me estaba casando. Para mí era mi boda. Obviamente, después ya me dijo que no era la boda, o sea, ya también ya le lloré, me dio coraje, dije, bueno, en cara de querer. Qué poca, ¿no? O sea, pero para mí era mi boda. Entonces, él dice que obviamente, pues, era una especie de regalo, de sorpresa, pero que obviamente, pues, no era un matrimonio, ¿no? Yo, si me creen bien y si no me creen tan bien, me da exactamente igual. Yo era a lo mejor muy inocente, muy ignorante. Yo pensé que me estaba casando. ¿Por qué tronaron? Porque él piensa en blanco y yo negro. O sea, no hay... Este... Son muy distintos. Muy, muy distintos. Muy, muy distintos. No, no había forma. Entonces, pues, yo creo que lo mejor fue, este, pues, separarnos, ¿no? Por el bien de todos. Bueno, Victoria, Rufo, y el proceso más fuerte, yo creo que has pasado, corrígeme, fue el proceso de divorcio, ¿no? Sí, horrible. O sea, fuerte, porque entre abogados te veas, ¿no? Mira, lo de los abogados llegó porque, este, Eugenio no se quería hacer cargo de su hijo, ¿no? No quería pasar una mensualidad. Y bueno, los niños comen, no se estén enterados. Bueno, comen, se enferman, este, van a la escuela. Van a la escuela, hacen pipí, ponios en calzones. Viajan, digo, viven, ¿no? Entonces, este, pues, siempre era lo mismo, ¿no? Yo no voy a pasar ni en quinto y no voy a pasar nada. Entonces, espérame. Por sus pistolas, ¿así? Sí. Entonces, el juicio vino por eso, para que él tuviera una responsabilidad con su hijo y bajo una ley y con un juez se pusiera una manutención, ¿me entiendes? Por eso vino el juicio. Oye, pero después, tú ya lo tomaste también, que hasta un sketch hiciste al respecto, ¿no? Ah, no, bueno, mira, yo creo, y coincido con Eugenio, que lo mejor en esta vida es burlarse de uno mismo. Claro. ¿No? De que tú te vengas a burlar de mí, a que yo me burle de mí misma, pues, prefiero burlarme de mí misma. Entonces, cuando me propuso hacer esto, incluso yo se lo comenté a mi marido, porque yo ya estaba casada, incluso el sketch lo hice ya, este, estaba yo embarazada. Este, se lo propuse, y mi marido me dijo, tienes razón, o sea, de una vez aclárenlo por medio de ese programa, que ustedes no tienen ningún problema, que Eugenio puede ver a su hijo y que finalmente se están burlando de ustedes mismos. Entonces, le dije, Eugenio, órale, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, y yo, Eugenio, me llevo bien con él, de alejitos, así, tú en tu casa, yo en la mía, y pasamos dos palabritas nada más, porque si no nos daban más. Nada, mucho por teléfono, no, nada. No, y menos ahora que José Eduardo, pues, ya es un adolescente, este, José Eduardo le habla cuando él quiere, lo ve cuando él quiere, se pelean ellos, se contentan él. Muy bien. Hola. Estaba cuando José Eduardo, obviamente estaba más chiquito y no sabe, recién casados o amarillo. Yo creo que José Eduardo, el mismo José Eduardo no sabía si decirle papá, nunca le obligó ni Omar ni yo a decirle papá, ¿no? Porque además él sabe perfectamente quién es su papá. A lo mejor José Eduardo a la edad que yo me casé, este, él pretendía en determinado momento, a lo mejor hasta quedar bien con mamá, ¿no? Y decirle papá. Y a lo mejor se le salía a veces con su papá, pero José Eduardo no, a mí me dice Rufo, o sea, no me dice mamá, me dice Victoria, te estoy hablando, o Clemención, o Rufo, no me oíste. Entonces, ni me quejo ni me agobio porque no me diga mamá, ¿me entiendes? Claro. Y tampoco me agobiaría si le dicen mamá a Alexandra o a quien sea. Yo creo que hay que estar muy bien claros en esta vida quién es quién, ¿no? Y estar con la seguridad de quién es tu hijo. Oye, Victoria, entonces, para que haga claro, la bronca entre ustedes fue por la manutención, porque luego se pudo haber prestado que Victoria sigue enamorada de Derbez y cosas así. No. No. Ok. No, 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 no. Este, creo que ya eso está superado desde hace muchos años. Me costó mucho trabajo salir de la separación, tuve que ir a terapias, que nunca en mi vida había ido yo a una terapia por un rompimiento con una pareja, ¿no? Me costó mucho trabajo, me sentí muy mal, me sentía vieja, gorda, fea, dejada, con un hijo, sin trabajo. Pero tú te sentías, ¿o alguien te hacía sentir así? Bueno, digamos que me hicieron sentirme así. ¿De verdad? O yo misma, ¿no? O sea, digamos que me sentía yo muy mal. Pero, bueno, gracias a Dios, adelante. De alguna u otra manera salí adelante, saqué adelante a mi hijo. Y de alguna manera también no estoy resentida ni con Eugenio, ni con la vida, ni con la pareja, porque la prueba está que volví a encontrar yo el amor y me casé. Y la verdad estoy muy feliz y muy contenta. Entonces, gracias a Dios no estoy resentida ni con nada, ni con nadie. Estamos en el 2009, era 2001 cuando se anuncia como muy platillo la boda del político Omar Fayad y Victoria Rufo. Yo sé que hay un encanto y hay una atracción entre la política y las actrices mexicanas. En esto voy a regresar y es Victoria Rufo. Volvemos. ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!